La gente que tiene identidad, la gente que tiene carácter, cuando viene la marea alta, cuando viene la tormenta, dicen todo el tiempo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, esto simplemente es un poco de... En Betel es donde comienza el proceso de la formación profética, empieza a tomar tu forma.